Costa riega las napas subterráneas al sonido de los tambores y los cantos de azapa junto al río viene Lumbanga Nací en las playas de magdalena bajo las obras de un pañantón como mi madre puede restar también la marca lloraré suerte maldita que basta de dar y ser la esclava y ser la esclava de humilde y ser la esclava y ser la esclava de humilde y ser la esclava 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 ¡Guanapo! ¡Azúcar, cañaza, pa' delante! ¡Era llepo de Guanapo! ¡Azúcar, cañaza, pa' delante! ¡Y de abuelo merecía ¡Mamita, mita, mita, mita! ¡Eso era carnaval! ¡Tumbo, cañador! ¡Tumbo, cañador! ¡Tumbo, cañador! ¡Tumbo, cañador! ¡Tumbo, cañador! ¡Adiós! 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 Mamá, no querés que yo juegue a la pelota, porque dicen que yo ronco, que yo ronco mis zapatos. Mamá, no querés que yo juegue a la pelota, porque dicen que yo ronco, que yo ronco mis zapatos. Con pelota y trapo y a pata pela, yo no ronco na, yo no ronco na, yo no ronco na, yo no ronco na. Yo no ronco na, yo no ronco na, yo no ronco na. ¡Adiós! 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 Cayeron rayos y truenos, también hubo marejanas Cayeron rayos y truenos, también hubo marejanas Y lo que más sorprendía es que el grano hizo bajaba Y lo que más sorprendía es que el grano hizo bajaba Sirena, sirena, sirena era mal Que a San Lorenzo le bailó en paz Sirena, sirena, sirena era mal Que a San Lorenzo le bailó en paz Y el grano fue... En la distancia, los son coño En la distancia, Indigenous de whites El grano era�� ¡Vamos! 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 ¡Deja! ¡Epa! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el baile! ¡Gracias! 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 El bello ritmo de salla, el ritmo de caporal. Los carca están confundiendo la salla y el caporal. Lo que ahora estás escuchando es salla original. Lo que ahora estás escuchando es salla original. Después de quinientos años no me vayas a cambiar. Después de quinientos años no me vayas a cambiar. El bello ritmo de salla, el ritmo de caporal. Los carca están confundiendo la salla y el caporal. Los carca están confundiendo la salla y el caporal. Lo que ahora estás escuchando es salla original. Lo que ahora estás escuchando es salla original. Ahí arriba los carca están confundiendo la salla. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!